María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace bien ante el pecho y limpia su diablo, maquilla sus heridas y se le va la vida. La suelta la primera vez, me juro que fue sin querer y los hijos que vivo, prisioneros nuevos. María soñaba con ser la princesa, de los cabellos de oro en la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza a ver el reto, María que se necesitó, María es que a todo el espíritu, que en las calles, María. 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 pensó que el amor era un mandamiento de dos.